Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioscuchas. Bienvenidos a este su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Recuerda escucharnos todos los jueves, perdón, los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación proferida LG La Grande por la 95.5 DFM. Soy Lupita y es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. No le cambie ya que el día de hoy vamos a tener un testimonio, así que quédese escuchándonos, por favor. Y vamos a saludar al equipo Herbol que estamos listos para entrevistar a nuestro testimonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karen. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar con el testimonio que ya lo tenemos listo en la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sergio. ¿Cómo está? Adiós, gracias. Muy bien, Lupita. Muy bien, Sergio. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va con el tratamiento? Díganos, ¿cuántos años tiene y con qué diagnóstico llegó? A ver, tengo 67 años. Yo llegué con ustedes por lo de diabetes. Entonces, tengo 5 meses tratándome. Ya había ido antes, pero dejé de ir. Pero ahorita llevamos 5 meses tratándome con ustedes y la verdad, se maravilla todo, ¿eh? Ok, tiene 5 meses, efectivamente. ¿De dónde nos está marcando, Sergio? Son Luca. Efectivamente, bueno, mucha gente se pregunta, pues, ¿cómo le puede hacer? Porque, pues, efectivamente no pueden venir a León o se les complica. ¿Usted cómo está siendo atendido por nosotros? Por medio de vía telefónica. ¿Y con qué padecimiento llegó ahí a Herbol? Pues, primero, bueno, era la diabetes, pero entre todo eso, mala circulación, también mal del colon, no dormía, me dolía todo el cuerpo. Bueno, eran muchos padecimientos, la cabeza me dolía, porque al no dormir, como que se me hubieran jalado los cabellos. No descansaba el cuerpo, por así amanecía yo cansado. Y entonces, pues, decidí en ir con ustedes y la verdad, ahorita a estas fechas, pues, de maravilla todo, porque ya se me quitó la mala circulación. ¿De la presión cómo andaba, Sergio? También andaba con la presión alta, ahorita ya la traigo normal. Y, este, y lo del azúcar, también lo traigo, por ejemplo, en la mañana me quejé, tengo 92. Y, este, y el otro problema que me surgió después, que, que me daba pena de agarrar y decir, yo sí decía, ahora que le sale, le voy a decir a Lupita cuál es mi padecimiento. Este, un día me aguanté mucho de orinar y, este, después ya no, no podía orinar y me quedó un dolor. Entonces, la sensación de ir a orinar era por medio de un dolor y sentía que no, no hacía completo y por el otro lado, este, que no, que no lo, no lo hacía completo y tenía que ir al baño cada rato. En la noche me levantaba muchas veces. Entonces, hasta que me decidí, le voy a decir. Entonces, bueno, me tocó la siguiente consulta, ya te dije cuál era mi padecimiento y, pues, me receta también los tónicos correctos para esto. Y ahorita, a la fecha, gracias a Dios, ya no tengo dolor. Orino perfectamente bien. Y, este, y muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, déjenme platicarles un poquito a la gente que nos está escuchando. Sergio, efectivamente, es mi paciente. Él empezó a ir a León, Guanajuato, ¿verdad, Sergio? A consulta. Y después, bueno, él se está consultando por vía telefónica conmigo y ahora también su familia está, está consultándose. Él llegó con problemas circulatorios, con hipertensión arterial, efectivamente tenía dificultad al orinar y no nada más dificultad, sino que también había dolor. Y poco a poco con el tratamiento, pues, fue mejorando bastante este tipo de padecimientos. ¿Al cuánto tiempo, Sergio, empezó a ver usted una mejoría con el tratamiento? Este, bueno, con respecto a lo de la diabetes y de que no dormía, este, la mala circulación, el tiro del colon y todo eso, pues, a los 15 días máximo, yo empecé a sentir una gran mejoría. Pero, dentro de todo eso, pues, dejé de comer lo que estaba comiendo. Efectivamente, con el tratamiento, pues, realmente a los primeros 15 días empieza a ver el paciente una mejoría. No digo que se le va a quitar todos los padecimientos que tienen, pero al cambiar los hábitos de alimentación, el paciente luego, luego empieza a notar algún cambio en su organismo. Así que, pues, también así como usted está escuchando a Sergio, nosotros le invitamos a que se anime a cambiar sus hábitos de alimentación. Sergio, ¿qué es lo que le estamos dando? ¿Qué es lo que come ahora? Pura fruta y verdura. ¿Fruta y verdura? ¿Jugos le estamos dando? Sí, claro que sí, cómo no. El que me encanta mucho y es el que, perdón, me ha mejorado bastante, es el escorpionazo. El escorpionazo. ¿Y cómo va ese jugo? ¿Se acuerda? Sí, claro. Es del jugo de siete limones, tres dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, una ramita de perejil y una pizca de sal y medio chile o un chile completo de árbol. Ese jugo, de verdad que, bueno, es maravilloso porque nos ayuda a muchas cosas, nos ayuda tanto a la presión como a la diabetes, nos ayuda a la circulación, nos ayuda bastante para las vías respiratorias, es energizante, bueno, nos ayuda para infinidad de cosas y de verdad que es muy recomendable este jugo porque, pues sí nos da bastantes beneficios, tiene mucho calcio, bueno, de verdad que nos ayuda bastante, entonces yo los invito pues a que prueben este jugo y van a ver que por tomárselo solamente este jugo van a notar cambios. Imagínense si ustedes, pues obviamente deja todos los alimentos que nos hacen daño y empieza a cambiar sus hábitos de alimentación, pues va a tener muchos mejores resultados, entonces yo los invito a que nos visiten ahí en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato, entre la calle Madero y la 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio 713-0491, se los repito, 713-0491. Y así como Sergio, si usted no se encuentra en León o en Guadalajara, que es donde están nuestros consultorios, bueno, manejamos consultas por vía telefónica, de verdad que no hay pretexto, solamente hay que marcar al 477-713-0491, se los repito, 477-713-0491. Y ahí le vamos a pasar toda la información para que obtengan su consulta por vía telefónica. Si ustedes se encuentran dentro de la República Mexicana, bueno, nosotros le podemos mandar todo su tratamiento hasta su casa, así que no lo piense más, márquenos para que tenga pues su tratamiento completo y sobre todo que se pueda curar, que se pueda sentir bien. Sergio, ¿usted toma ahorita medicamento? No, nada más el naturista que ustedes me dan. Efectivamente, entonces nada más la presión se controla con la pura alimentación y con el medicamento natural que nosotros damos. Sí. ¿Y anteriormente tomaba medicamento? No, para nada, siempre me he tratado con el naturista. Muy bien. Sí, lo que pasa es que cuando inició con estos padecimientos de la mala circulación y que le empezaron a detectar presión elevada, Sergio llegó al consultorio y dijo, yo no quiero estar tomando medicamento y mucho menos de por vida, así que necesito hacer un cambio, un cambio en todo mi estilo de vida para no tomar medicamento y controlarme con lo que es la pura alimentación. Y pues así lo hizo y lo está logrando. Realmente a poco tiempo del tratamiento, él empezó a ver muchísima mejoría y pues sin necesidad de medicamento alópata. ¿Cómo fue que su familia se animó, Sergio, a estar como en un régimen como el suyo? Bueno, en primer lugar, cuando yo fui antes y que dejé de ir, le dije a mi esposa, le digo, me siento muy bien, me siento perfectamente bien y esto es lo que yo necesitaba. Pero como yo no tengo en qué ir para León, mi hermano ya no quiso ir porque fuimos los dos. Este, ya no quiso ir y yo dije, pues le hago por teléfono, ¿no? Bueno, total que dejé de ir. Pero cuando regresamos, digo regresamos porque fue mi esposa, mi hija y yo. Este, Tania tenía la insuficiencia renal y nosotros le dijimos, mira hija, yo principalmente le decía, mira hija, date una oportunidad y dales una oportunidad a los de Airborne y verás que va a ser todo de maravilla. Pero si tú quieres visitar al médico, este, adelante. Si quieres ir a ver al nefrólogo, yo te apoyo también, pero vas a ser conejillo de India. Yo así le dije porque, este, pues se ve, ¿no? Se ve perfectamente cuando estos médicos lo que quieren es ir agravando la enfermedad del paciente para sacar más dinero. Y yo le dije, si quieres que te martiricen, que te empiecen a picar, que para que te hagan la biopsia y que te hagan los estudios, adelante. Pero date una oportunidad y dales una oportunidad a los de Airborne. Primeramente Dios y el medicamento que ellos dan y el cambio de alimentación va a ser de maravilla. Y en total que así fue. Y fuimos, este, contigo, directamente contigo porque yo había escuchado ya en otro programa que estabas especializando en los riñones. Entonces, este, le dije, pues vamos con Lupita, que ya sé que todas ustedes son bien efectivas para dar esta receta. Y entonces le dijimos, vamos con Lupita. Y tú le dijiste, Daniel, dame cuatro meses. Ella llegó en la fase tres. Dame cuatro meses y en cuatro meses te haces otro estudio. Y lo que me gustó que dices, primeramente Dios y el medicamento, vas a salir adelante. Y efectivamente así fue a donde salió un poquito alto, nada más fue en el colesterol, pero todo lo demás ya estuvo normal, ya tuviste sus resultados. Y mi esposa también fue porque tenía, este, lo de mala circulación, las varices y todo eso. Entonces, también ella se ha sentido perfectamente bien. Y eso fue lo que nos animó, el que yo ya había estado dos veces con ustedes y me sentí muy bien. Y nos animamos y gracias a Dios los tres estamos bien ahorita. Qué bueno, qué bueno que la familia se unió porque, bueno, muchas veces el paciente es el único que hace el tratamiento y luego, pues, también nos deja, ¿no? Y es ahí un poquito más complicado que el paciente pueda, pues, apegarse en su totalidad a la dieta porque, pues, obviamente, tener familiares que no la quieran hacer, pues, hay comida que a lo mejor podemos tener cerca y, pues, se nos hace fácil, ¿no? Probarla, comerla. Entonces, qué bueno que la familia, pues, si no, porque así es mucho más sencillo, es más fácil, el paciente se siente más apoyado. Entonces, qué bueno, de verdad que felicito mucho a su familia porque hizo cambios y, sobre todo, que vieron resultados, ¿no? Que se sienten mucho mejor, que ya cambiaron sus hábitos porque, bueno, estoy segura que a partir de esto, bueno, no van a regresar a los malos hábitos que tenían anteriormente y, sobre todo, pues, qué bueno que vieron tanta mejoría en su hija que ya tenía una insuficiencia renal porque muchos creen que la insuficiencia renal no queda más remedio más que una diálisis, ¿no? Entonces, qué bueno que se animó, qué bueno que nos dio la oportunidad y, sobre todo, qué bueno que está viendo, pues, los resultados. Y que se animaron realmente a cambiar su estilo de vida porque comprobaron que una buena alimentación, así como una mala alimentación nos lleva a la enfermedad, una buena alimentación la puede revertir por completo y darnos salud. Así que, qué bueno, Sergio, usted fue pionero en esto del naturismo, en cuestión de cambiar hábitos de alimentación en su familia y, gracias a su ejemplo, gracias a que usted se empezó a sentir mucho mejor, pues, también su hija y su esposa se animaron y también ellas, ahorita las veo muy comprometidas y, pues, han tenido muchos beneficios con el tratamiento. Sergio, ¿cómo se enteró de nosotros? Por medio de YouTube, lo que pasa es que a mí me interesó conocer o saber cómo iba yo a poder salir adelante con esta enfermedad. Entonces, un día, al ver, vi que decía Naturismo Herbos y cómo controlar la diabetes, cómo revertir la diabetes, algo así decía y lo escuché y dije, algún día voy a ir, algún día voy a ir. Y así, así me quedé porque sí me estaba controlando en otros centros naturistas, pero yo sentía que necesitaba algo más. Ajá. Porque a mí me daban ganas de comer fruta, pero me habían dicho que no comiera fruta. Entonces, salí escuchando esto y luego otra ocasión volví a escuchar otro programa a donde el doctor decía que un diabético podía tomar hasta siete litros de jugo de tuna. Ajá. Y yo lo empecé a hacer, yo agarré, lo empecé a hacer, dije, bueno, si lo hice, pues, y lo voy a hacer, era la temporada de tuna. Entonces, agarré y me tomaba tres, cuatro, hasta cinco litros de jugo de tuna. Y yo tengo otra hija que se llama Rocío y ella me dijo, papá, dice, no tomes tanta tuna, dice, que no ves que te puede dar un coma diabético. Le digo, no. Y dice, ¿por qué dices que no? Le digo, porque en en el centro este dicen muy claramente, en Naturismo Herbol dice muy claramente el doctor que no, que sí podemos tomar tuna, pero no debemos de comer carne, no debemos de tomar alcohol y no debemos de tomar sus derivados de la carne. Le digo, y con eso le digo, verás que no, no me va a pasar nada. Y me fui sintiendo muy mejor. Por eso fue que me animé a ir para ir con usted. Muy, muy bien, qué bueno. Oiga, ¿y su familia cómo lo ve? ¿Qué le dice? No, pues, mi familia, mis amistades y todo, y me preguntan que cómo le hago y luego les empiezo a platicar, pero ahí es que está lejos, ¿no? Pero lo puedes hacer por medio de teléfono. Incluso aquí hay varias personas que tienen diabetes y los he invitado, pero no se animan, no quieren. Yo soy testimonio, mira, ¿apoco tú eres diabético? Pues sí. Luego, yo sí les digo, a mí me hicieron diabético. Digo, porque ahora a través de lo que estoy escuchando en Naturismo Herbol, les digo, me hicieron diabético, le digo, yo no era así diabético. Total, así les empiezo a comentar y les digo, pero no se animan, la gente no se anima, piensan que es mucho dinero. Yo así les digo, miren, ahorita inviértanle a su salud. Exacto. Porque al ver si quieren invertirle a su salud, pues ya no van a poder. Exactamente. Y el dinero les va a alcanzar y mejor frontería para el cajón. No, y lo más importante, ¿sabe qué, Sergio? Bueno, o sea, claro que el dinero luego a veces es una limitante, pero no tienen el compromiso porque realmente nosotros tenemos pacientes que nos dicen, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo comprar todo el medicamento, pero me interesa cambiar mis hábitos de alimentación, me interesa sentirme bien, entonces, pues voy a hacer la dieta, no importa que a lo mejor con la pura dieta sin el medicamento me voy a tardar más porque obviamente el medicamento pues hace que nosotros nos sintamos mejor, ¿verdad? El medicamento natural que damos, pero bueno, dicen, no importa si con el tratamiento me tardo tres meses y con la pura dieta me tardo seis, no me importa, pero lo voy a hacer, o sea, yo voy a pegarme mucho más para que la dieta me funcione. Entonces, no tienen el compromiso, que realmente no quieren dar ese primer paso al compromiso a decir, sí, efectivamente tengo una enfermedad, ¿qué voy a hacer al respecto? No, es más sencillo decir, pues soy diabético, soy hipertenso, me tomo una pastillita y eso es todo, ¿sí? Eso es como más sencillo, no están siendo conscientes del por qué les dio diabetes, por qué les dio esta hipertensión arterial y que efectivamente la base de todo pues es la alimentación, aunque tomen medicamento, porque luego toman muchísimo medicamento y aún así no se logran controlar ni la glucosa ni la presión arterial, ¿por qué? Porque no están teniendo la base que es una buena alimentación. Entonces, pues a nosotros nos da muchísimo gusto que haya personas como usted que en verdad se animen a cambiar sus hábitos de alimentación, que se comprometan a cambiar su estilo de vida y pues tarde que temprano se ven los resultados, ¿verdad? Ahora con cinco meses pues ya obviamente ven muchísimas mejorías con el tratamiento, las enfermedades que tenían en un principio ya no las tienen igual, claro está que cada organismo es diferente y toma su tiempo el que sea necesario para curarse, pero de que se vea una mejoría rápidamente con el tratamiento se ve, así que pues le agradecemos muchísimo Sergio, que se haya tomado este tiempo para pues para darnos su testimonio, para invitar a su familia a cambiar su estilo de vida y que pues se hayan dado la oportunidad. Claro que sí, este, y también les comento que que por recomendación de ustedes ahora ya me baño con agua fría. Ah, perfecto, incluso que en Toluca se acuerda que para tiempos de frío me decía, ay, es que ahí el agua está súper helada, le digo sí, sí, yo sé que está muy fría y aún así me decía, y aún así me baño con agua fría. Sí, sí, a la fecha yo me sigo bañando con agua fría, ahorita por ejemplo, este, pues ya estoy haciendo la otra de meter los pies al agua fría, tengo los pies ahorita en este momento en el agua fría. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque ya sé si eso me descansa, eso me hace dormir bien también, me quita lo cansado de los pies. Oiga, y una pregunta, ¿con el agua fría se ha enfermado de la gripe, de todas estas cuestiones? No, al contrario, ya se me quitó con el agua fría. Exactamente, bueno, se lo pregunto porque la gente de verdad, bueno, tenemos esa idea de que si me baño con agua fría o si me meto los pies en agua fría, pues me va a dar una gripe bien fuerte, me voy a sentir súper mal, pero bueno, nosotros le decimos que es totalmente lo contrario y el único que nos puede, pues ahora sí que desmentir, pues es el paciente, por eso le pregunto a usted, ¿cómo ha visto eso con el agua fría? No, pues de maravilla, la verdad que también nos ayuda bastante para todos los síntomas malos que tiene uno, todos los malestares que tiene uno, le ayuda a uno el agua fría, la gente luego me saluda y por lógica, yo me baño a las seis de la mañana porque a las siete ya corro al desayuno, y entonces me saluda la gente y me dice, ay, estás bien frío, le digo, será porque me baño con agua fría, así les digo, y también ya hago ejercicio, gracias a Dios, no hacía ejercicio, ahora también ya hago ejercicio, ya me siento lleno de energía para poder ir a hacer ejercicio, y el día que no voy, estoy buscando el ejercicio. Oye, ¿y usted qué le recomendaría a toda la gente que lo está escuchando en este momento? Pues que no le piensen más, la verdad que se animen a cambiar su forma de alimentación y que no dejen, y los que han ido, que no dejen de ir con ustedes y los que no han ido, pues que vayan, que la verdad, el tratamiento, por ejemplo, ahorita el mío me sale en dos mil pesos, mil novecientos, mil ocho, no es caro, porque cuánto cobra otro médico de pura consulta, ochocientos pesos, más el medicamento que recetan, que es súper caro, y te alivia o te ayuda en la enfermedad que tienes, pero te está molando los riñones o cualquier otra parte del organismo. Entonces, yo les recomiendo, la verdad, que no le piensen más, que se gasten un dinerito ahorita que puede. Para mí no se me ha hecho caro, porque, ¿por qué no se me ha hecho caro? Porque gracias a Dios, también ahora ya tengo mucha energía para seguir trabajando, a pesar de mi edad, y mucha gente me dice, ¿cuándo él tiene tantos? Pues no, no lo representa, o cuando me preguntan, o luego yo les digo, no, pues soy diabético, porque me ofrecen refresco, no, gracias, no, no, no tomo nada de eso, tengo años no tomándolo, ¿y por qué? Porque soy diabético. Ah, sí, he aprendido a decir, no, gracias, porque me hace daño. Muy bien, muy bien, qué bueno que aprendió, pues, a eso, y efectivamente, como usted lo dijo, es importante cuidar nuestra salud, porque obviamente sin ella no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces la gente se ha tenido que ausentar de sus trabajos por cualquier enfermedad? Entonces, ahorita que se puede, bueno, hay que hacer algo, a después que ya no nos quede de otra. Entonces, sí es importante que con su testimonio, pues, la gente se anime, yo sé que mucha gente lo está escuchando, y se va a animar a cambiar sus hábitos de alimentación. Efectivamente, pues, le agradezco muchísimo, Sergio, que se haya tomado un tiempo de esta noche para compartir su testimonio, y le doy gracias también por, pues, recomendar a su familia que la ponga en nuestras manos su salud, y que gracias a Dios, pues, ha estado mejorando cada vez más los padecimientos también de ellas. Entonces, pues, bueno, nos seguimos escuchando, y seguimos en el tratamiento que aún nos falta, todavía no lo doy de alta, aún nos falta, y hasta que esté por completamente curado y que se sienta muchísimo mejor que ahora. Le doy las gracias. Gracias. Que pasen muy buenas noches. Bueno, muchas gracias también a ustedes que me dieron esta oportunidad de lanzar este mensaje y este testimonio y decirles a todos que están escuchando que, pues, que verdaderamente lo que ustedes nos recetan o lo que ustedes, la forma que ustedes nos dan el medicamento es súper efectivo. Muchísimas gracias, Sergio. Que pase bonita noche. Un saludo para su familia. Buenas noches. Sí, un saludo a todas ellas. Hasta luego. Y bueno, así como Sergio, de verdad, los invitamos a que nos visiten. No lo piense, ya vieron los resultados que tiene, que tiene Sergio, que tiene la familia de Sergio cambiando sus hábitos, de verdad. Los invitamos, estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato, entre la calle Madero y la 5 de febrero. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en horario corrido, y los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio, 713-0491. Se los repito, 713-0491. Y también invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar testimonios como Sergio, de cualquier padecimiento de verdad. Visítelo para que usted se anime a cambiar sus hábitos. En YouTube hay que meterse a Naturismo, Herbol, Radio. Naturismo, Herbol, Herbol con H y B grande, Radio. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que le haya ayudado bastante este testimonio y se anime a cambiar sus hábitos. Recuerde que estamos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 DFM. Gracias, licenciada Lupita. Hasta mañana. Buenas noches, sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!